No, no voy a hablar mucho, voy a presentar, ustedes saben que los judíos todavía estamos esperando al Mesías. No sé si tengo que aclarar que hablo de trabajo psicólico, porque por ahí después nos vamos a analizar. Estamos esperando al Mesías, el hecho de que el Mesías que haya llegado haya sido aceptado o no, a muchos han llegado y los hemos considerado truchos, creo que más de una vez hicimos mal en considerar los truchos porque creo que era una cuestión de clase aceptar o no aceptar al Mesías que llegaba. Entonces, yo no digo, yo tengo esa cuestión simbólica por ahí de ponerle a cada uno su nombre, no digo que haya llegado el Mesías, pero sí entre nosotros ha llegado un compañero que sí podemos decir que llegó con el chara de los macaderes dentro de la comunidad judía. Creo que sí realmente, no sé si ha logrado echar a los macaderes del templo, pero evidentemente... Esa ha sido la intención, es la intención de todo lo que estamos en el llamamiento argentino-judío. Incluso creo que podemos decir que la actividad del llamamiento argentino-judío no se limita a una cuestión cerrada en la comunidad judía. Es algo que se amplía y se extiende a toda nuestra sociedad y entonces, por eso tenemos acá al presidente del llamamiento argentino-judío, Jorge Elba. Gracias por la invitación, gracias a todos los compañeros, sigo mucho las actividades de Carta Abierta hace muchos años. Siempre que ando gracia por ahí, recuerdo la escena final de mi licenciatura en Sociología en un seminario que hice con él, con el cual me recibí de sociólogo en una tesis sobre el cortázar y las ciencias sociales. Este, que me puso 10, quiero regalarlo, que es importante regalarlo, fue un niño profesor de la carrera y probablemente el mejor que muchos tuvimos en toda la carrera, en aquellos años que salíamos de la dictadura. El segundo término, no soy un mesías, ¿se lo aclaró? Pero, en tercer término, sí quiero decir que a pesar de ser ateo, me interesa muchísimo Benjamin y todo lo que tiene que ver con el mesianismo judío, que recomiendo, sobre todo en las cartas entre Garzón y Jorleby y Benjamin, indagar, pensar, charlar, reflexionar, porque remite a una concepción de la política y a la posibilidad de construir un mundo mejor, que siempre está planteado en términos de deber ser, de utopía y de construcción colectiva. No voy a hacer un discurso, no quiero ocurrir, sé que hay unos angustitos ahí afuera que me parecen más interesantes de las palabras que yo pueda seguir dando, pero sí los que más chiquitos, que me parecen importantes, que tenía que ver con lo que dijo Elita. El llamamiento argentino-judío nace con una doble intención. En principio, pone en evidencia que los argentinos judíos no son lo que la DAIA y la AMIA quieren hacer creer de la sociedad que somos. Ese es un tema muy importante. Y el segundo término, para reivindicar una historia, como muchas otras historias, Horacio sabe mucho de eso, escribió un libro sobre literatos olvidados. Bueno, esto tiene que ver, hay muchos argentinos judíos olvidados o desconocidos como tales, que tanto la DAIA y la AMIA como las Ligas Patrióticas, que todavía existen con otro nombre, intentan ocultar debajo de la alfombra, de forma similar que se intenta ocultar debajo de la alfombra, las escenas de violencia de género que abundan y que recién ahora muestran apenas, apenas una mínima de evidencia, tienen algunas compañeras que se atreven a denunciarlo, pero la demografía nos muestra que una de cada dos mujeres han sido cosas abusadas, violadas a la vez que van a su vida, y a algunas les cuesta mucho poner las palabras, las invisibilizan en su propio pasado, etc. Bueno, en eso también hay silencio vinculado no solamente al género, sino también a las identidades. Y siempre me interesa que la gente sepa, que se dé una vuelta, por ejemplo, por el cementerio de Recoleta para ver la tumba de los dorregos basuados, donde está el judío dorrego enterrado, y que la gente sepa que la Unión Obrera Metrológica tuvo un fundador, un primer secretario general que se llamaba Ángel Perelman, que fue uno de los gendeadores del 17 de octubre, que trajo la columna de Benzenada, un hombre que venía del anarquismo, y que fue además uno de los que, Abelardo Ramos, cuya madre se llamaba Gutmann, fue, en todo caso se formó con Perelman en los años 30 y 40. Y la izquierda nacional, uno de los hermanos de Perelman, fue fundador del movimiento de izquierda revolucionaria en Bolivia en los años 40. Y así hay mucho, por supuesto, desde también Radovitsky, que ajustició y no mató, sino ajustició a Ramón de Falcón, y por supuesto la OIA, la organización israelita argentina, que fue casi exterminada del mapa en el año 1955, pero era la contracara de la DAIA y de la AMIA de ese lugar en esa época, y que bueno, a partir del 55, entre ellos un famoso rabino amigo de Perón, fue, bueno, desterrado y murió en Estados Unidos. Digo, habrá mucho para profundizar sobre esto, pero reivindicar esa tradición que está buscadamente silenciada. Hay un libro muy recomendable de un israelí que se llama Ranán Reim, que recomiendo, que se llama a los muchachos judíos peronistas, un libro que ha dado vueltas por ahí, un buen historiador que es el vicepresidente de la Universidad de Tera Vida, y que cuenta estas cosas, como por ejemplo las relaciones entre Evita y la comunidad judía, que vienen de su infancia, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente creo que el llamamiento tiene ese tema, poner sobre la mesa aquello que estaba oculto, enfrentarse políticamente a la media área, y también hacer un trabajo sobre cierta judiofobia, que todavía existe, que hay que asumirla y que hay que pelearla, aunque no sea la discriminación más de moda, la discriminación más de moda, por supuesto, es la islamofobia, no la judiofobia, pero bueno, son parte de las luchas de sentido clave que recién Carlos Calhundi refería, y que tenemos la obligación como militantes, y si verdad, también, tratar de construir una sociedad en donde las distintas identidades se conmulguen y confluyan para construir una patria mejor para todos nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, gracias a todos los compañeros, sigo mucho las actividades de Carta Abierta, hace muchos años, siempre que ando gracio por ahí, recuerdo la escena final de mi licenciatura en Sociología, en un seminario que hice con él, con el cual recibí de sociólogo, en una tesis sobre el cortázar y las ciencias sociales, que me puso 10, quiero aclararlo, que es importante que damos, un buen amigo profesor de la facultad, y probablemente el mejor que muchos tuvimos en toda la carrera, en aquellos años que salíamos de la dictadura. En segundo término, no soy un mesías, se lo aclaró. En tercer término, sí quiero decir que a pesar de ser ateo, me interesa muchísimo Benjamin, y todo lo que tiene que ver con el mesianismo judío, que recomiendo, sobre todo en las cartas entre John Joleby y Benjamin, indagar, pensar, charlar, reflexionar, porque remite a una concepción de la política y a la posibilidad de construir un mundo mejor, que siempre está planteado en términos de deber ser, de utopía y de construcción colectiva. No voy a hacer un discurso, no quiero ocurrirse, que hay unos angustitos ahí afuera, que me parecen más interesantes de las palabras que yo pueda seguir dando, pero sí los que más chiquitos me parecen importantes, que tenía que ver con lo que dijo Elita. El llamamiento argentino-judío nace con una doble intención. En principio, poné en evidencia que los argentinos judíos no son lo que la DAIA y la AMIA quieren hacer creer de la sociedad que somos. Ese es un tema muy importante. Y en segundo término, para reivindicar una historia, como muchas otras historias, Horacio sabe mucho de eso, escribió un libro sobre literatos olvidados, Bueno, esto tiene que ver, hay muchos argentinos judíos olvidados o desconocidos como tales, que tanto la DAIA y la AMIA como las Ligas Patrióticas, que todavía existen con otro nombre, intentan ocultar debajo de la alfombra, de forma similar que se intenta ocultar debajo de la alfombra las escenas de violencia de género que abundan y que recién ahora muestran apenas, apenas una mínima de evidencia en algunas compañeras que se atreven a denunciarlo, pero la demografía muestra que una de cada dos mujeres han sido cosas abusadas, violadas a la hora que quedó su vida, y a algunas que les cuesta mucho poner las palabras, las que visibilizan en su propio pasado, etc. Bueno, en eso también hay silencio vinculado no solamente al género, sino también a las identidades, y siempre me interesa que la gente sepa, que se dé una vuelta, por ejemplo, por el cementerio de Recoleta para ver la tumba de los Dorregos Basuados, donde está el judío Dorrego enterrado, y que la gente sepa que la Unión Oberero-Metrológica tuvo un fundador, un primer secretario general que se llamaba Ángel Perelman, que fue uno de los gendadores del 17 de octubre, que trajo las columnas de Benzenada, un hombre que venía del anarquismo, y que fue además uno de los que, Abelardo Ramos, cuya madre se llamaba Gutmann, fue, en todo caso, se formó con Perelman en los años 30 y 40. Y la izquierda nacional, uno de los hermanos de Perelman, fue fundador del movimiento de izquierda revolucionaria en Bolivia en los años 40. Y así hay mucho, por supuesto, desde también Radovitsky, que ajustició, y no mató, sino ajustició a Ramón de Falcón, y por supuesto la OIA, la organización israelita argentina, que fue casi exterminada del mapa en el año 1955, pero era la contracara de la DAIA y de la AMIA de ese lugar, en esa época, y que bueno, a partir del 55, entre ellos un famoso rabino, amigo de Perón, fue, bueno, desterrado y murió en Estados Unidos. Digo, habrá, había mucho para profundizar sobre esto, pero reivindicar esa tradición que está buscadamente silenciada. Hay un libro muy recomendable de un israelí que se llama Ranán Reim, que recomiendo, que se llama Los muchachos judíos peronistas, un libro que está dando vueltas por ahí, un buen historiador que es el vicepresidente de la Universidad de Tera Vida, y que cuenta estas cosas, como por ejemplo las relaciones entre Evita y la comunidad judía que vienen de su infancia, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente creo que el llamamiento tiene ese tema, poner sobre la mesa aquello que estaba oculto, enfrentarse políticamente a la medida, y también hacer un trabajo sobre cierta judiofobia que todavía existe, que hay que asumirla, y que hay que pelearla, aunque no sea la discriminación más de moda, la discriminación más de moda por supuesto es la islamofobia, no la judiofobia, pero bueno, son parte de las luchas de sentido clave que recién Carlos Calhundi refería y que tenemos la obligación como militantes y ciudadanos también, tratar de que construyan una sociedad en donde las distintas identidades se comunen y confluyan para construir una patria mejor para todos nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Que hayan venido a hablar a Carta Abierta, valoramos muchísimo todo el trabajo del llamamiento en todo este tiempo y querría preguntarte algo sobre lo que no hablaste porque más te dedicaste a hablar sobre el trabajo del llamamiento, pero el llamamiento hace mucho más trabajo que ese y que tiene que ver pero no sé hasta qué punto tenés ganas de hablar de eso tiene que ver con sin pañuelo no lo reconocí sin pañuelo tiene que ver con los análisis que ustedes fueron capaces de hacer y las denuncias en relación a los profundos lazos que hay entre la parte más reaccionaria del gobierno de Israel y del Mossad con este gobierno no sé si tenés ganas de hablar algo de eso porque yo creo que fue muy determinante en la campaña para que gane Macri para hacer luchar el prestigio de Cristina el caso Nisman etcétera si aclaro me da un pie parece como que estuviese preparado termino un libro hace poco que voy a dictar sudamericana que se llama efecto Nisman las consecuencias de una muerte política en lo que trabajo en 400 aburridas sobre ese tema pero simplemente dos cosas la realidad es que y acá hay el tema autocrítico de algunos argentinos judíos nosotros les regalamos la palabra judíos a la derecha yo soy un militante político hace 40 años vengo de una familia judía digamos gnóstica etcétera etcétera y le dejé que la palabra judío la tenga la derecha y ese fue un grave error de gran parte de mi generación y de la anterior y hoy está asociado los judíos a la derecha fascista y de la parte de Israel cuando la historia de los judíos está muchísimo más íntimamente ligada a los movimientos revolucionarios a la izquierda etcétera no solamente en la busca de Marx etcétera etcétera sino yo siempre cuento que el 40% del comité central del partido comunista en el 1917 eran judíos pero no eran judíos simplemente porque los judíos en Rusia no eran no tenían nacionalidad rusa eran apátridas entonces entonces ¿quiénes eran? ¿quiénes eran? ¿cuál fue la revolución francesa de Rusia? darle como la revolución francesa le dio la nacionalidad de los judíos franceses en Rusia quien le daba la nacionalidad a los judíos fue la revolución rusa y ahí también tuvo que ver la posibilidad de que gran parte sobre todo del sur de Odessa etcétera etcétera se movilizaban y fueran parte de ese fenómeno ahora bien contestando específicamente tu pregunta la realidad es que el llamamiento tiene más de 15.000 adherentes hoy mucho poco o no importa pero empezamos a dar la batalla con la existencia por lo menos de la realidad o en evidencia de la realidad de que hay distintas formas de ser judíos como hay distintas formas de ser islámicos está la vida saudita hay distintas formas de ser islámicos distintas formas de ser judíos distintas formas de ser católicos del opus de a quienes nosotros trabajamos que son los curas de no ser por los pobres también hay distancia ¿no es cierto? Bueno la realidad es que nosotros denunciamos desde el llamamiento sistemáticamente las políticas de aparte del Estado de Israel en nuestro congreso fundacional del cual participaron mil personas y nos tomamos casi 8 meses en armar un estatuto con encuentros periódicos todos los sábados a la mañana en la Facultad de César Social durante insisto casi medio año una de las cosas que decimos es planteamos nuestra necesidad y nuestra demanda y por eso trabajamos somos muchos somos parte del Comité de Solidaridad con el Pueblo de Palestino lo que planteamos es que urgentemente lo mismo que plantean los pacifistas en Israel y la OLP y la Embajada de Palestina en Argentina dos pueblos dos Estados frontera segunda frontera segunda sin terrorismo sin fundamentalismo retroceso de Israel a la frontera que es lo que dice las Naciones Unidas defendemos eso nos expedimos con eso y cuestionamos fuertemente las políticas discriminatorias racistas de persecución de asesinato selectivo etcétera efectivamente en el caso de Nisman fue tristemente creo yo tristemente trágicamente y terriblemente un elemento clave en el triunfo de Macri en las elecciones del 2015 porque trabajaron todo ese año parándose sobre la muerte de una persona que se suicidó y se suicidó les hecha claro porque yo tenía tuve bastante vinculación con ese estúpido ni mandigo se suicidó básicamente porque a él este uso le había dicho le había garantizado que tenía la protección de Estados Unidos del FBI la CIA etcétera etcétera y un día y tres o tres días antes vio como el ex jefe del FBI llamado el noble que a su vez era su amigo que iban de vacaciones juntos en Punta del Este no estoy hablando dijo públicamente internacionalmente que era un mentiroso con lo cual Nisman empezó desesperadamente a llamar a la persona que decía que lo iban a proteger que se llamaba Estiuso Estiuso no contestaba además de Estiuso le había garantizado que tenía 40 horas de grabación entre las cuales incluso en esas 40 horas estaba la aceptación de los iraníes de haber hecho un atentado en el año 94 eso es lo que le había prometido a Patricia Bullrich y la muchacha esta del Poder Ciudadano Laura Alonso eso no aparecía se desesperaba llamándolo lo que no lo tenía esas 40 horas no existen no existieron no existían Estiuso un famoso psicópata que además tenía tenemos que decirlo metido de Andrés con mucha información en el interior del Estado hoy Estiuso es el socio de Lucas Nejamquis el vicejefe de Gabinete es para los jefes de asesores de Juan Manuel de la Valdedina y su hermano Facundo era el vicejefe de Gabinete en la época de Cristina digamos la realidad son socios en una empresa de seguridad y lo eran desde mucho tiempo antes incluso cuando estaba Juan Manuel en el gobierno más allá de eso digo y contesta la posición nuestra es muy clara con respecto a Israel el rol que tiene Israel en América Latina que no es solamente en Argentina que básicamente sigue las directivas de tratar de que América Latina no apoye a la legítima emancipación del pueblo palestino básicamente el sexo y hace todo lo que sea en esos términos con respecto a su jef política y apoya a las derechas de todos estos países Argentina es digamos en estos tres años el gobierno de Macri con quien más ha hecho negocios en términos militares de seguridad ha sido con Israel yo sigo esos temas en el cuento de la luna así que si el bueno quiere ver el trabajo en esos temas específicamente internacionales y bueno la semana pasada a partir de una agencia muy importante de información pública china se puso en evidencia que Argentina compró todo un kit de empioraje para el Estado sobre todo vinculado a los celulares etcétera etcétera así que cuida sus celulares gracias 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 gracias